Viajamos para conocer nuevos horizontes, sí, para recorrer nuevas tierras y expandir nuestra propia cultura, averiguar nuevas maneras de concebir el mundo, de transitarlo, pero también viajamos para disfrutar, para descansar del ajetreo que la vida arrastra a veces. En El Viajero Feliz somos bastante conscientes de eso, por ello hemos decidido hacerte este vídeo sobre qué ver en Aveiro, para que descubras una de las maravillas turísticas de Portugal. Aveiro es una población costera, con playas maravillosas y hermosos lugares en los que perderte de todas las complicaciones del mundo. Aveiro provoca, ¿cierto? Es un destino ideal para cualquier viajero. Sus iglesias, sus museos, sus dunas y sus playas, todo lo que tiene constituye una utopía encantadora, un lugar de ensueño en el que queremos perdernos. Aveiro es rica en calma, en paisajes hermosos que puedes disfrutar sin ninguna premura. Sin duda, se trata de un lugar especial y bello. ¿Estás listo para descubrir qué ver en Aveiro? Acompáñanos en este vídeo para que lo averigües. Qué ver en Aveiro, 10 lugares que no puedes perderte. 1. Costa Nova. Si eres fanático de los deportes acuáticos, pues entonces Aveiro te encantará. Y es que, particularmente, en la Costa Nova puedes practicar casi cualquier deporte de agua, como windsurf o kaisurf. Además, al otro lado de la playa, de espaldas al mar, también se abre un horizonte fascinante. Las casas de Aveiro, pintadas con franjas verticales, intercaladas, que son en sí mismas una de las cosas más bellas que podrás apreciar en la ciudad. 2. Reserva natural de las dunas de San Jacinto. Es que, junto al mar de agua que se abre en el horizonte, también encontramos un mar de arena. Las dunas de Aveiro. En la reserva natural de las dunas de San Jacinto, puedes encontrar una fauna que prolifera en tranquilidad y sentir la vida pasar. 3. Faro de Aveiro. Se trata del faro más alto de Portugal y el segundo más alto de toda la península ibérica. Este faro es capaz de alertar, con su luz, a un barco que se encuentre hasta 23 millas náuticas de distancia. Impresionante, ¿no? Nada como pasear por la playa durante la noche, ir caminando distraído y encontrarte con esta maravillosa torre. 4. Catedral de Aveiro. Otra de las construcciones que ver en Aveiro es su catedral. Fue clasificada como inmueble de interés público en el año 1996. Y es que esta catedral es uno de los símbolos culturales y religiosos más importantes de la región. En contraste con otras grandes iglesias del mundo, esta es más bien sencilla, pero es precisamente esa sencillez, esa cercanía con el hombre, lo que la hace preciosa. Fue fundada a mediados del siglo XV y desde entonces se ha mantenido en su lugar como el centro religioso más importante de esta localidad. ¿Te animas a conocerla? 5. Monasterio de Jesús. Otro de los importantes símbolos religiosos que ver en Aveiro es el Monasterio de Jesús. Aunque como estructura fue hecha con fines religiosos, por allá en el siglo XV, en la actualidad este antiguo monasterio, alberga la sede principal del Museo de Aveiro. Allí podrás gozar de la exposición permanente que tienen preparada para los visitantes, donde exponen distintos trozos de la historia de esta comunidad, que ha sabido mantenerse fiel a sus principios a través del tiempo. 6. Parque Don Pedro Infante. Si lo que buscas es distraerte al aire libre, rodeado de vegetación, de verdor, de frescura, entonces el lugar al que tienes que ir indiscutiblemente es el Parque Don Pedro Infante. Con diversos puentes y caminerías, este parque constituye el mejor lugar de Aveiro para dar un paseo en tranquilidad, donde podrás ver diversos tipos de aves como patos y palomas que descansan en los alrededores del lago. 7. Museo Marítimo de Iljabo. Otra manera de apreciar la bella historia de esta localidad es a través del Museo Marítimo de Iljabo, próximo a Aveiro, a la ciudad, pero perteneciente al municipio homónimo. Este museo cuenta la historia marítima local a través de los botes y las técnicas que han desarrollado a lo largo de los siglos. Este museo se ha mantenido en pie desde antes de la Segunda Guerra Mundial y constituye una de las curiosidades de Portugal que no puedes dejar de conocer. 8. Praia da Barra. Otro de los maravillosos lugares que ver en Aveiro donde puedes disfrutar al aire libre es la Praia da Barra. Si llegas a ella muy temprano, casi al amanecer, podrás observar el ritual de los pesqueros saliendo hacia su labor. Aunque si no eres de esos que gustan de levantarse temprano, entonces también te podrás acercar durante las horas del atardecer y te encontrarás con los mismos pesqueros volviendo de su trabajo. El retorno a la casa. 9. Museo de Arte Nova. Ya casi cerramos este vídeo sobre qué ver en Aveiro, pero antes de hacerlo tenemos que hablarte del Museo de Arte Nova. Se trata de un museo ubicado en el corazón de la ciudad, dedicado exclusivamente al arte y en su mayoría al arte contemporáneo. El museo también contiene un café desde el cual podrás disfrutar, según dicen los viajeros, el mejor café de la ciudad. 10. Salinas de Aveiro. Puedes hacer un recorrido completo a través de las salinas junto con un guía que te irá informando de todo lo que debes saber acerca de ellas. Dentro de todo lo que implica Aveiro, el paseo por las salinas es una ruptura en tu viaje, un paseo muy distinto a todo lo demás que podrás ver en la localidad y quizás por eso, precisamente, es que vale la pena hacer este recorrido. ¿Qué te han parecido estos lugares que ver en Aveiro? ¿Qué opinión te merece esta localidad portuguesa? En El Viajero Feliz nos nutrimos con la opinión de todos los viajeros para hacer un mejor trabajo. Así que anímate a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario. ¡Gracias!